¡Defensa! Tenemos defensa, tenemos el Super Memory, no nos tira el SA de primera, por lo cual bastante bien, lo vamos a colocar en segundo slot, 182.000 de defensa y nada, vamos a pegarle primero con este, vale, pillamos todas estas para el tema del Ultra y pues nada, a ver, venga va, tenemos el esquivar de, hostia, 7700 de primera con este, me cago en la madre que varios machos, uno, esquiva, esquiva mañana, dice, me va a tirar ese medio, como si lo sigo viendo, vale 6.600.000, el support del Gamma de la defensa, ahora sí, justicia, la animación es tan bonita que tiene el gogeta, hostias, holy shit, venga va, adicional, el esquivar, a ver esto, 219.000, bueno, tampoco ha sido tanto daño, está bien, ha metido esto, ok, oh, rotación de sexo, aquí, está tuneado, vale, 182.000 de defensa, un millón, luego vamos a tener creo las dos transformaciones, tanto la del gogeta como la del CTR creo, 7800, sexto, toma, pa' ti, vale, se viene ese eso gente, del fuerte, Se viene Madre mía Oh my god Oh my god Ok Vale Me parece correctísima esta rotación ahora mismo Me parece Buenísima Venga, abajo Venga Venga, venga, venga Oh my god Uno Dos Tres Ay, Dios mío, me estoy riendo mucho con lo de... Tremendo, tío Vaya rotación D No quiero matarlo ahora Me gustaría matarlo luego en el siguiente turno Porque tenemos ventaja de tipo Bueno, digamos ventaja de tipo Bogeta tiene ataques efectivos, ¿no? Pero es fase... Mira, es tuneado Lo cual vamos a tener aún más 509.000 de defensa Hola, buenas tardes, ¿sabes? O sea, pues nada O sea, me parece una barbaridad esto, tío, eh Qué hostia le va a pegar, tío, de 16 millones, tío Es que este daño, o sea, malo adicional es que podría tirar más la hastie skill Bueno ¿Qué defensa tenemos ahora mismo? 454.000 Ok Lo matamos de una Yo creo que sí, ¿no? Que aquí se va a morir 15.000.000 Pero esto... Pero hola Qué puñetera barbaridad, eh Es que, hola, buenas tardes De locos También por el Goku Carnival también Es que no sé, el Goku para aguantar también daño Es una salvajada al equipo, tío Es una verdadera salvajada, tío Vale, pues se viene el sexto ahora, gente Pues... Ahora tenemos el Free Skiver Que en verdad es un mal gasto impresionante ahora mismo El tema del esquivar ahora mismo Porque lo tenemos en este caso En una fase que no nos va a servirmos de mucho, ¿no? Porque... Básicamente ahora el tema de esquivar Pues poquito Porque lo vamos a reventar Pues no te extrañes A lo mejor la parte extra Hagan eso y ya Apague, vámonos, ¿eh? Full reventadita este, ¿no? En verdad vamos a dejar a este primero Que le pega a este Le pegamos a este Y vemos un poco el hecho de... Del damage, ¿no? A ver Cogetita 10 millones de este también, tío Es que... ¡Oh, Dios mío! Uno El esquivar dice que mañana Esquiva, please Madre mía Tremendo Va, revéntalo Métele otro Así podemos dejar tocar al otro Gamma Y hacemos las T-Skill, tío Porque los Gamma estos tienen bastante vida Es que no hay evento que aguante tantísimo daño De estos, tío Es que es una sala bajada No, sí, es que... Y otro Y otro Y venga ¡Uf! Está tocadísimo Ya lo vamos a... Creo que lo vamos a matar Justo falleando Pero no te preocupes, pare Mira, 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 mira Mira, mira Mira, mira que salva Baja de turno, gente Que salva Mira que salva Baja de turno, gente cien por cien no tiene mucho sentido eso es que mirar esto tío no tiene sentido ninguno que no tiene sentido no si literalmente